Yo estoy con usted en que hay actitudes machistas que son intolerables y que siempre debemos alzar la voz las mujeres para denunciar estas situaciones. Pero que yo recuerde, que yo recuerde, si en esta Cámara se han vertido barbaridades machistas precisamente contra la portavoz del grupo Podemos, que soy yo misma, ha sido de parte de los consejeros de su gobierno y muy especialmente de su mano derecha. Y no he oído a usted una sola palabra tampoco al respecto. Sin duda tenemos mucho que mejorar las mujeres para combatir el machismo.